Buenos días, seré breve. Huelva es bonita. Huelva es Punta Hombría, Mazagón, Palos, Moguer, El Rocío, Matalascaña, su sierra, su gente, la cinta. Huelva es un sitio precioso, es Manuel Carrasco, es un montón de cosas. Es Carolina Marín, que es la banderada, el mascarón de proa del deporte nuvense. Huelva tiene buena gente, gente trabajadora, marinera del campo. Huelva es Andalucía. Huelva es parte de esta comunidad autónoma de la que estamos todo el mundo enamorado. Todo eso es Huelva, gente con su corazón y con su sentimiento. Todo aquel que se mete con Huelva, y esto lo puedo decir yo porque vivo de mí y soy yo, y soy independiente y no dependo de ningún medio. Todo lo que se mete con Huelva demuestra lo hijo de puta que es. Además, meterse sin sentido, sin conocimiento, simplemente por hacerse el gracioso, por hacerse el progre. ¿Vale? ¿Eso es la progresía? ¿Ser así de hijo de puta con una provincia, con una gente? Pues nada, queridos onubenses, sentiros orgullosos de lo que sois. ¿Vale? Por cierto, la semana que viene voy a correr ayer a Huelva Extrema. Sentiros orgullosos de todo lo que tenéis. Parte indispensable de Andalucía. Y ya sabéis, todos aquellos que quieran un poquito a Huelva, dejen de hacer publicidad en la radio. Bueno, ya saben ustedes por dónde voy. En la radio, sí, en la radio. En la que pagan a personas que se meten con Huelva. ¿Vale? A personas que se ríen de Huelva. Ya verán ustedes, como tanto a unos como a otros, cuando les duele el bolsillo, ya cambian las cosas un poquito. Pues ahí tienen mi consejo. Huelva es grande. Muy grande. Pero hay hijos de puta que no entienden que la gente tiene corazón en cada rinconcito, en cada sitio. ¿Vale? Huelva no se toca, porque Huelva es Huelva y es parte de Andalucía. Y mientras Huelva tiene sol, playas y horizontes, ustedes simplemente tienen un boquete donde le aplauden las gracias. Y de ahí no salen, porque están pagados como monos para ser los payasos de los jefes que les mandan. ¿Vale? Al final, parece ser que nos unen muchas cosas. Qué lástima, ¿no? Parecerse a alguien al que odien, o al que repudien, o al que critiquen. Pues así son ustedes. Supuestos profesionales que cobran por reírse de Huelva. Ahí está. ¿Y los aludidos que se den por aludidos? ¿De quién hablo? ¡Ah! Pues no sé. Hay a cada uno. ¡Vida Huelva, coño! Y buenos días. Feliz domingo. A comer gamba. Y a que me viví bien. Mientras otros estén allí, me tienen el quinto carajo. Y me huelva.